hola hola mis parceros cómo están amigos bienvenidos a jose videojuegos hoy estamos aquí amigos de vuelta en el mapa de méxico centro mis carnales estamos acá de vuelta por méxico méxico amigos y hoy vamos aquí estamos en la empresa estamos en marqués donde dejamos el último viaje y entonces vamos a vender vamos a cambiar de vehículo tenemos hasta 800 la mapachera a 186 de esta empresa fms pero bueno ya es hora de cambiar amigos vamos a aprovechar que aquí al frente está el concesionario porque amigos ya nos dijeron aguas aguas que ya llegaron las nuevas de 680 next generation aprovecha desde que suban carnal entonces de una al concesionario un amigos vamos a comprar aquí nos reciben la la de 800 amigos entonces vamos a aprovechar y buscamos acá vean las w 900 y está la de 800 mapachera una visión personalizada y amigos aquí está la de 680 net generation vea la diferencia que hay de la net generation a esta mire aquí esta parte la parte de zafaro la se estira no amigos mucha cosita entonces vamos a ajustar aquí vamos a poner a nuestro gusto vamos a ponerla de una vez con él con el roof slipper bueno con roof slipper amigos vamos a ir a personalizando tenemos así 6x2 vamos a ponerle el 6x4 sabe que para los que no saben que 6x4 vea 6x2 es esta opción es elevable es es que se le agrega otra transmisión acá al otro eje entonces eso le da más fuerza 6x4 son las dobles las dos ya entre los dos ejes trabajando tenemos el x15 pongamos el x15 500 con 500 caballos es un término medio el de 550 ya ya es muy tragón de combustible y pongámosle una de 13 esta de 10 pongámosle esta hayton fm de 10 interiores interiores cual tenemos aquí tenemos el vintage interior o el vintage gris yo creo que este se ve más bonito este gris no este está mejor se ve más chido listo amigos tenemos un negro midnight es un negro metalizado bonito pero a mí en los carros siempre me gustan colores más novedosos ya tiene mucha variedad de tonos vea que bonito vea este hermoso pero ya lo he tenido en otros camiones entonces aunque este rojo se ve muy melo vea uy parcero vea este rojo como se ve no yo creo que vamos a dejar este rojo metalizado no yo creo que vamos a dejar este rojo metalizado acá arriba doble rain vea podemos ponerlas acá adelante 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 se ve más melitas adelante adelante se ve más melitas vamos a dejarla así qué es esto antena black claro que sí antenitas se ve más negras aquí pose videojuegos jbj pose videojuegos acá metal defletor no yo la verdad no me gusta hacer defletor como estamos en México hay que ponerle los 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 retrovisores aquí obligatorios amigos aquí en México esto es obligatorio en el parrilla estándar así es esto así es esto que déjale esto la luz exclusiva vea como se ve bacana hombre excelente chasis ah esta es la luz de chasis que se ve acá se la pusimos o ver si se no bueno tenemos este vamos a ponerle ahí me gusta el metalizado no plástico no yo no quiero plástico exclusivo ese pintado está bonito también mira este está muy chévere me gusta más no no vamos a dejarle este vamos a dejarle este está muy bacán mataburro no no la ilusuris y ya salud ya están claro que sí ahí personalizadas de lujo esto me quita acá esto no aquí lucecitas claro que sí aquí vamos a ponerle atrás unos dobles exclusivos claro que sí acá deflector los deflectores y esto en aluminio cromado yo creo que eso no tiene importancia porque como van a ir por allá adentro vamos a dejarlo en aluminio amigos eso va a ser un desperdicio los faldones claro que sí los faldones aunque poneselos bueno yo creo que ya por aquí estamos bien entonces solo sería ahora aquí nos da aquí nos da noción aquí nos da noción vea tenemos plásticos tenemos uy este pintado está muy bacano pero este ya me modifica la no yo creo que así us está muy bacano luego se llega hasta acá y no lo quiero hasta allá no así pintadito está melo está melo parce sí señor sí tenemos los estándar y los exclusivos vamos a tener los exclusivos pues bueno ahora nos queda los sabrosos que son las llantas las llantas a ver mis alcoa espérate que me voy a cambiar los neumáticos y ahora sí ponerle los alcoa los alcoa los alcoa un poquito ahí bueno y buscamos a ver una llantica que sea bien bacana esta sesenta sería muy chimba pero está muy bajito amigos y ya si si no si sería por la setenta y cinco una jankú por setenta y cinco una jankú por setenta y cinco a ver que otra hay por acá por setenta y cinco esta otra jankú esta es por ochenta si no ya estas son muy grandes ya esto no da ahí esta por setenta y cinco una es continental a mi me gusta más esta es continental listo ahora vamos acá continental y el primero de alcoa esto va pintado de rojo las continental le puse la yokohama teye 517 yokohama teye 517 estas ah no espérate que hay otra yokohama por acá esta esta y les ponemos los alcoa y esto dijimos que esto va pintado de rojo si señores vean que belleza vamos a dejarlos no se entonces qué opinan así con esto o sin esto bueno eso es aerodinamia bueno dejámoslo así queda más aerodinámico consumimos menos digo yo creo que ya por ahí estaría ya por aquí estaría tenemos el deflector lo que yo no veo aquí es la opción de las cornetas no sé por qué no veo la opción de las cornetas pero bueno vamos aquí a mirar el interior que nos falta el loguito de american troop visor dijimos que no lo que tenemos esto tiene gps acá no necesitamos otro ya tenemos los espejos los de serie tenemos esos de serie y hacer el volante original y acá vamos a poner agüita y aquí lo que nos puede faltar un cafecito un cafecito mis amigos el cual también me voy a poner a hacer un cafecito aquí en la silla vea el informe de entrega mi hijo acá vamos a poner una almohadita de american troop acá una cobijita esta que tiene rojito para que combine y acá vea vamos a poner una guitarrita parce esa guitarrita se ve elegante esa guitarrita queda chévere vea que belleza dice interior espectacular uy nos falta ese retrovisor claro que sí vea amigos que más queremos ahí está eso está full 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 amigos véalo listo no siento más amigos venga aquí falta algo usted sabe que ya estos carros ya tenemos que ponerle aquí el aire extraen el aire no pero no vamos a dejarlo así atrás lo dejamos así listo confirmar intercambiar pagó si nos reciben aquella y nos llevamos esta belleza 2022 eh perdón que diga 2023 amigos le damos esta belleza 2023 a camillar vea 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 como nos la entregan no maria que mas claro intercambiar si seguro que quiere vendre camión por 70 mil se toca listo y bueno amigos aquí nos están haciendo la entrega de esta hermosura de camino vean eso T680 Next Generation bueno aquí estamos adentro amigos encendemos un motor vean eso oiga esa belleza espere un momentito amigos aquí me falta configurar un botón que es bajar ventanillas bajar ventanillas bajar suspensión donde está intermitente izquierdo ya está la de los de largo alcance con el L13 está bien otro con el cuadro si este va con este control crucero con este y bajar ventanilla bajar ventanilla izquierda la bajo con esta eso es lo que faltaba eso 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 tenemos pito al menos que bien vean amigos me parece una chulada amigos vean salta normal los roboscópicos excelente bueno amigos esto es para camellar vamos vamos a ajustar aquí un poco la visión de la cabina la silla un poquito para atrás vamos a bajar aquí la visión y bajemos la silla un toque creo que por ahí más que bien bueno ya que estamos aquí vamos a ver si Kenboard tiene algún camellito para nosotros le hacemos un aquí un momentito nos faltó algo amigos un momentito que nos faltó una cosita amigos primero veamos a ver si hay un trabajito aquí en Kenboard vamos a ver vea acá estamos aquí en el marqués no no hay trabajos aquí vamos a ver dónde hay como si no se hubieran encontrado trabajos venga bueno mientras tanto vamos a poner las copitas copitas que nos faltaron a a lo que es el ring delantero amigos estas vamos a ponerle estas o podemos ponerle las picos cortos a mi me gustan estos picos cortos se ven muy bacanos y también están los picos largos que se pueden pintar vea uy excelente listo todo lo que nos falta bueno porque mire amigos vea que belleza que chulada listo bueno bueno ya solo nos falta buscar una carga amigos veamos a ver y aquí desde el marqués y aquí desde el marqués que hay para llevar esto es hasta chatarra chatarra 21 toneladas desde el marqués hasta la refinería tula esto es hasta teperí de arriba donde sobrevivimos la vez pasada esta esta mejor amigos vean depósito de mezclado desde el marqués hasta salvatierra que son 107 kilómetros apenas es amigos listo vamos allá vamos a estrenar esta belleza son las ocho y media del juego amigos que vamos saliendo muy de madrugada por acá es donde todo el compañerito debe ser si debe ser que me levantan a esta pechuga amigos esto es mucha pechuga uy pero este man no me la vaya a dañar la pechuga en la descripción del video amigos les voy a dejar el link para que la descarguen donde yo la conseguí y le damos acá mercancías aquí está si señor aunque mire tenemos una carga más bacana un cat de pilar una compactadora volvo y basta a caravato amigo vamos a coger esa la diferencia son treinta y pico de kilómetros vamos a coger esa mejor vean 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 y a rojito el trailer a pena le luce vean que más vean 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 vale vean vamos a bajar aquí la suspensión un poquito amigos eso ya bajamos no tengamos inconvenientes en el momento de enganchar un poquito atrás a que enganche no no sale adelante otra vez vamos acá vamos a subirla vamos a darle otra vez adelante amigos tenemos el enganche de precisión vamos a mirar con la cámara 0 vamos a bajarla vamos a bajarla nos pasamos nos pasamos entonces vamos a subirla a tope la verdad no creo que sea subida a tope no es que estamos torcidos bien claro es que venir más o menos por ahí eso si ve amigos ahí si yo estaba mirando mal enganchamos también falta configurar que pena amigos los botones ahí que no he configurado que pena hombre eso se pone la T listo que pena amigos eso eso ahí vamos a hacer un toquecito porque la subí fue del todo y vea amigos aquí lo tenemos un Volvo amigos una compactadora Volvo vamos a hacer esta rutica 146 kilómetros son las 8.43 de la mañana y yo tengo la mitad de horas de 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 trabajo amigos o sea no puedo denorarme mucho tiempo porque ya tengo que descansar después de medio día vamos a tratar de llegar en el tiempo que dice ahí dicen que son aproximadamente dos horas uy están viendo la hora no hay más allá tengo que abrirme bastante parcero porque no me avisó pues hombre me he avisado parce es como aburrido estás a mojar bueno bien abierto eso así sale así sale así sale pero nos cogió el agua amigos vamos a subir aquí el vidrio le damos los limpio para risas tomando el último conchito de café vamos a bajar este límite de 45 y vamos por si si no hay algo estamos muy emocionados volamos volamos a la derecha volamos a la derecha vamos a aprender las luces se necesitan luces para la lluvia la derecha la derecha la derecha Gracias por ver el video. Este es un concesionario de Scania. De este lado, amigos. Fábrica, algo así. Bueno, amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vea, amigos, una lluvia bastante arreste. Vamos por la Vía Celaya. ya que llegamos a Querétaro Querétaro, que bonito Uy, aquí hay un desvío No sé si me gusta la cámara este caro, baby Pasar derecho Y vamos a la ciudad de Querétaro a los negocios Y continúa Celaya y la cuatón La ciudad de Querétaro La ciudad de Querétaro Ya saben amigos Les voy a dejar en la descripción del video El link para que puedan bajar esta hermosa T680 Under Generation En otro video pasado lo había hecho Pero los que no lo han visto ahí Lo pueden ver acá y aprovechar y descargarlo No voy a llover porque me voy a apalacar la luz Seguimos la vía Celaya No voy a dejar en la descripción del video No voy a dejar en la descripción del video No voy a dejar en la descripción del video Estamos estrenando, no te voy a arrancarlo full de combustible Y aquí llegamos al primer pedaño, amigos Plaza de Cobro, Querétaro Peaje de Querétaro, amigos 19 dólares, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mija, si no había abierto, pues Está ya muy relajado Estaba fuera de la casilla Estaba de Querétaro, que se ha vuelviado Gracias Tengo un airecito fresco Mija, si no había abierto 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 ¡Vamos! Para camiones Son bonitas Pemes Las primeras Pemes Son Pemes Son 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Siguiente! ¡Nombre! ¡No me fijé! ¡A ver! ¡Uy! ¡2% de daño! ¡Meno mal que la máquina no se dañó! ¡Error! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos a ver! ¡Un cambio de línea! ¡Ya va el tren! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí había un exclusivo de TLPA Hubiéramos pasado por allá 12 dólares No ves trabajando en la vía, creo que sí Qué chulada 55 el límite Vamos a hacer toda una obra No ves trabajando en la vía, creo que sí No ves trabajando en la vía, creo que sí No ves trabajando en la vía, creo que sí No ves trabajando en la vía, creo que sí No ves trabajando en la vía, creo que sí No ves trabajando en la vía, creo que sí No ves trabajando en la vía, creo que sí Sí, Eddy Cgall O'est Through No ves trabajando en la vía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos a 70 kilómetros de la llegada. Estamos a la mitad de la ruta. Hasta ahora vamos muy bien. Vamos a dar esa rotonda que está ahí. Vamos a cambiar de dirección. Vamos a dar esta rotonda. 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 y bajamos a 70 al límite ya vemos un Oxxo 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 60 km para llegar estamos cerca o 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 salvatierra amigos llegamos a salvatierra o 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 Ok, adelante Otra vez atrás Ahí, amigos Ahí se lo dejamos Yo saco el trailer hacia adelante Sin ningún problema, amigos Bueno, amigos Nos vemos en un próximo video, amigos Espero les haya gustado Ahí tienen el Impa Que descarguen este hermoso camión Chao, chao Nos vemos en la próxima ¡Gracias!